Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, reflexiones, inversiones y más acciones. Actualmente puedes invertir en el S&P 500 por tan solo 3 o 4 dólares. Y te estoy hablando del ETF IVV peso, que al grabar este video vale tan solo 67 pesos mexicanos. Sí, 67 pesos mexicanos para invertir en el S&P 500 y en pocas palabras las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y en este video vamos a ver si es buena opción, si no es buena opción y sobre todo si me conviene o no comprar este ETF. Que a mi punto de vista es barato en el precio, pero ya lo iremos viendo si te conviene o no en este video. Así que en este video vamos a hablar del ETF IVV peso. Podemos ver que el ETF IVV peso es de renta variable, en el cual vale al día de hoy 67 pesos mexicanos, en el cual los costos de administración es de 0.49%. Una pequeña nota antes de continuar, si tú ves en un ETF la palabra iShares antes de todo el enunciado, te puedes asegurar que es un ETF de la financiera BlackRock. Si encuentras un iShares o iShare, ya sabes de qué financiera es BlackRock. ¿Por qué IVV peso? 1. Exposición en moneda local al S&P 500. El ETF mitiga las fluctuaciones cambiarias entre la paridad del peso mexicano y el dólar. Si no lo entendiste, te voy a explicar. Tú cuando inviertes en los Estados Unidos tienes que comprar el dólar con tu moneda local, en el cual el dólar va a fluctuar todos los días. No es el mismo precio el día de hoy que el día de mañana y no va a ser el mismo precio de aquí a una semana, de aquí a un mes y sobre todo esa es la fluctuación que puede tener el dólar americano. Y con este ETF quiere mitigar eso o sobre todo quitarlo, que ya no estés, por así decirlo, pendiente de que si el dólar sube, de que si el dólar baja y sobre todo esa es una cuestión en torno a las inversiones. Por ejemplo, si tú compraste un dólar con valor de 20 pesos y si el dólar el día de mañana sube 21 pesos, en pocas palabras tú le ganaste un peso. Pero si el día de mañana baja un peso, en pocas palabras tú perdiste un peso y con este ETF quiere quitar o mitigar la exposición al dólar. Y con este ETF quiere mitigar o quitar esa parte de que ya no estés tan pendiente de cuánto vale el dólar. Prácticamente al invertir en este ETF lo estás comprando en moneda mexicana. Podemos ver que el rendimiento desde 2017 hasta 2021 ha sido bastante bueno. 2017 un 28%, 2018 menos 3%, 2019 un 36%, 2020 un 17% y 2021 un 31%. Este ETF si lo hubieras comprado durante 2014 hubiera valido aproximadamente 28 pesos. Y actualmente vale en 2022 tan solo 67 pesos. Como podemos ver este ETF del SP500 en pocas palabras ha tenido un buen rendimiento. Sí, quítale que en el 2018 no fue su mejor año, pero podemos ver que los demás años se ha estado creciendo bastante. Y si comparamos el ETF IVV peso con el VOO, podemos ver que el IVV peso ha tenido un mejor rendimiento que el VOO. Te puedo explicar de manera sencilla por qué el IVV peso ha tenido un mejor rendimiento que el VOO. Este ETF que estamos analizando es un ETF de acumulación o acumulativo, como tú lo quieras ver. ¿Qué es esto? Este ETF IVV peso paga dividendos. Sí, igual como el VOO que paga dividendos. Pero esta cuestión del IVV peso que los rendimientos no te los van a dar a ti, sino que estos dividendos se van a volver a reinvertir en las ETFs que tú tengas. Mientras que el VOO, los rendimientos que generes cada tres meses te los van a dar a ti. Y sobre todo eso puede ser una cuestión bastante grande. Como podemos ver en la gráfica, sí ha tenido un mejor rendimiento si es que vuelves a reinvertir el dinero en el mismo ETF. Entonces en este punto te dirás, Pablo, ¿entonces es mejor comprar el IVV peso? Y yo te diría que sí y no. No, simplemente hay que tener una cuestión clara. Prácticamente si comparamos el precio de uno y de otro, sí podemos decir que es más barato el IVV peso que tan solo cuesta 67 pesos de 3 a 4 dólares. A comparación del VOO que cuesta 362 dólares al grabar este video. Económicamente y a la vista puedes decir, sí, el IVV peso vale bastante menos. Pero esa es una cuestión solamente a la vista, mi punto de vista. Pero hay que recordar un punto bastante importante que puede definir si es que tú quieres este ETF o no quieres este ETF. Simple, los costos de administración. El ETF IVV peso, sus costos de administración es de 0.5% anualmente, mientras que el VOO, sus costos de administración es de 0.03%. Una diferencia bastante grande de 16 veces en tan solo un año. Puedo decir hasta este punto que si compras tú el IVV peso y lo dejas 2 años, vas a pagar el 1% de las comisiones que generen tu ETF. Mientras que el VOO tendrías que dejar pasar aproximadamente 33 años para que apenas esté pagando el 1%. Prácticamente 33 años en 1% sí ha tenido mucho rendimiento a lo largo de 33 años. Mientras que el IVV peso en tan solo 2 años ya te comió 1% de comisión. Tú puedes ir hasta este punto, bueno Pablo, es que el IVV peso paga una comisión bastante baja. Bueno, si es que lo vemos es bajo, 0.5%. Pero este canal sí somos a largo plazo. Si lo dejas a largo plazo, prácticamente las comisiones van a ser bastante notorias. Mientras que el VOO tiene que pasar 33 años para que tú apenas estés pagando el 1% de comisión. Mientras que el IVV peso tiene que pasar 2 años para que tú estés pagando el 1% de comisión. Si hablamos de accesibilidad, sí es bastante económico. En pocas palabras, el IVV peso que vale 67 pesos o de 3 a 4 dólares. Y es una diferencia bastante grande si lo comparamos con el VOO con sus 362 dólares. Podemos decir que ya depende de ti que busques y sobre todo que se te hace más fácil invertir. Que a mi punto de vista, sinceramente, me vendría mejor el VOO. ¿Por qué? Por las comisiones. Sí, sé que es un ETF que te da los dividendos y que tienes que pagar impuestos por los dividendos que tienen las empresas. Mientras que los dividendos del ETF y VOO peso se reinvierten en el mismo ETF que tú tienes. Pero sí, cada uno de ETF tiene sus puntos buenos, sus puntos malos. Podemos ver que los puntos malos en este ETF VOO es el precio. A la vista, 362 dólares, que sí, es bastante caro para un ETF. Mientras que el IVV peso, lo malo es la comisión. Para mi punto de vista, es bastante cara. Como ya te lo dije, en un año, tan solo un año, hay una diferencia entre estos dos de 16 meses. Pero si hablamos de accesibilidad, prácticamente el ETF IVV peso gana bastante. Pero como siempre te digo, ya depende de ti, que busques, que quieres, pero que es lo que te sienta mejor. A mi punto de vista, la verdad sí, me iría con el VOO. ¿Por qué? Por las comisiones. Que a mi punto de vista, entre menos comisiones pagues, mejor. Así de sencillo. Pero sí, te entiendo, no todos tenemos esa accesibilidad o sobre todo disponibilidad para comprar un ETF bastante caro. Pero si tu broker, en pocas palabras, te permite comprar fracciones de acción, mejor me iría con el VOO. Pero si tu broker no te deja comprar fracciones de acción y sobre todo acciones completas, mejor me iría con el IVV peso. Sí, ahorrar e invertir es bastante importante y sobre todo que tengas esa exposición para los siguientes años. Sinceramente, es mejor invertir ahora mismo o sobre todo lo más pronto posible que dejar el tiempo. Sí, sé que el IVV peso es más accesible, pero simplemente ve lo mejor para ti. Y como te dije, si tu broker te deja comprar fracciones de acción, mejor VOO. Pero si no, dirías con el IVV peso. Pero como siempre te digo, ya depende de ti, que es lo que quieras. Cada ETF tiene sus pros, sus contras, pero como siempre te digo, ya valorarlo tú. A mi punto de vista, VOO es el mejor. Sé que es un ETF que te da los dividendos cada tres meses y tienes que pagar impuestos por esos dividendos. Pero por otro lado, las comisiones, que a mi punto de vista, es lo que lo salva este ETF. Sí, sé que las comisiones del IVV peso no son las mejores, pero si tienes la oportunidad de comprar este ETF y que estés expuesto a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, adelante. Simplemente ese es mi punto de vista. Pero si puedes ahorrar y con el tiempo se te da, puedes comprar el VOO, que a mi punto de vista es el mejor. Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y gracias por llegar hasta aquí. Y espero que les hayan entendido en este video de los dividendos, de los ETFs acumulativos. Si no, también le haré un video próximamente. Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y que tengas una bonita mañana. Que tengas una bonita tarde. Que tengas una bonita noche. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.